Solo mija, así te tengo, así te quiero Pero así me he vuelto a enamorar Siempre mía, mientras en mi vida se acabó la soledad Mía, tú mi refugio cuando no encuentro salidas Mía, caminaré a tu corazón día tras día Una vida no va a estar a dar para embarcar más y más Tú me has vuelto a enamorar, no tengo nada que lamentar Y en un minuto puedo esperar, mi vida acaba de empezar Tú me has vuelto a enamorar, cerré la puerta a mi soledad No pensé que esto iba a pasar, ya no pido nada más Solo mija, y donde tú vayas yo te vuelvo a encontrar Siempre mía, en tus ojos se refleja mi verdad Mía, y te encontré cuando pensé que te perdía Mía, tú mi recuerdo, mi presente, mi alegría Mía, una vida no va a estar a dar para embarcar más y más Tú me has vuelto a enamorar, no tengo nada que lamentar Y en un minuto puedo esperar, mi vida acaba de empezar Tú me has vuelto a enamorar, cerré la puerta a mi soledad No pensé que esto iba a pasar, ya no pido nada más Solo un minuto le robo el tiempo para estar contigo Solo un minuto le robo el tiempo Tú me has vuelto a enamorar, cerré la puerta a mi soledad No tengo nada que lamentar, no tengo nada que lamentar Y en un minuto puedo esperar, mi vida acaba de empezar Tú me has vuelto a enamorar, cerré la puerta a mi soledad No pensé que esto iba a empezar, ya no pido nada más Solo un minuto le robo el tiempo para estar contigo No pensé que esto iba a empezar, ya no pido nada más No pensé que esto iba a empezar, ya no pido nada más No pensé que esto iba a empezar, ya no pido nada más